Como provincia es un gran compromiso, es también cumplir las órdenes de nuestro gobernador Omar Perotti, que quiere que lleguemos a cada santafesina y cada santafesina de los más vulnerables. Así como hicimos los geriátricos, hoy salimos, estamos orgullosos, hoy salimos con nuestros móviles, con nuestra gente de salud que está desde el primer día trabajando en la pandemia, a los hogares que tienen discapacidad. O sea, tenemos los chicos, bueno, adultos también, con diferentes tipos de discapacidades, y de manera tal que vamos a llegar a toda la provincia, a todo el norte y el sur de la provincia de Santa Fe. Son más de 1.200 dosis que se van a dar, más de 30 hogares, y es una respuesta, es una manera de decir que Santa Fe está presente y está cerca de los más vulnerables. Orgullosos de que somos una de las provincias que tenemos más ordenada y más transparente todo el sistema de vacunación. Salud está prácticamente completa con 94%, 100% de geriátricos, docentes, 57.000 docentes vacunados. Estamos con los mayores, adultos mayores, es nuestra prioridad ahora. Entonces hicimos más 90%, estamos en más 80%, y después, bueno, hay diferencias regionales. En algunos lugares ya se está entre 75 y 80%, y en otros en más 80%. Pero claramente es ir bajando hasta más 60%. Y bueno, hoy se incorporó esta salida, salida al territorio, para ir a estos hogares con discapacidad de internados. Lo que llegó acá hoy son las 330.000 dosis que ingresaron hace unos días, y hoy recién están llegando a nuestra provincia 25.800 dosis de Sputnik. Para toda la provincia no es tanto, pero bueno, lo hemos distribuido equitativamente y federalmente en toda la región. Siempre hay que decir que se priorizan los lugares donde hay más conglomerados, donde hay más densidad poblacional y donde hubo más casos, o donde tenemos detectado más circulación comunitaria, porque es la forma de prepararnos para esta segunda ola. Así que eso ya se está distribuyendo hoy, de manera tal de, ya estamos, no teníamos más vacunas y ya no teníamos cómo continuar hoy. Así que al mediodía se retoma la vacunación con esta llegada nueva de vacunas. Sabemos de un avión nuevo con 500.000 dosis, no tenemos información oficial de cuántas llegan a la provincia, pero lo que digo siempre, estamos preparados para vacunar en forma masiva, así que esperando las vacunas.